La Asociación Proy ha inaugurado en la tarde de este jueves una nueva exposición de pinturas en el Museo del Rebellín de Ceuta. Bajo el nombre Los Elementales y la dirección del profesor Anselmo Cruces, los usuarios de la entidad han trabajado durante dos meses para que la muestra estuviera lista para enseñarla al público. Anselmo Cruces ha ofrecido más detalles acerca de las pinturas que componen esta muestra. La exposición esta se llama Los Elementales porque hemos utilizado los propios cuatro elementos básicos que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y estos propios elementales han sido los que han construido la obra, se han construido con esos elementos. El profesor se muestra muy agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con estos chicos y asegura que le han cambiado. Primero porque han sido unos alumnos excepcionales. Después se nota que han tenido muy buenos profesores anteriormente porque han ido pillando las técnicas rapidísimo. Le doy también la felicitación a los profesores que me han antecedido a mí. Luego, ¿de qué forma? Pues la verdad que han sido disfrutando mucho porque como eran técnicas novedosas con las que nunca habían trabajado, cada día era una sorpresa y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ha sido un trabajo en el que todos han disfrutado mucho creando arte y ahora solo esperan que el público disfrute viéndola tanto como ellos haciéndola. Creo que es una oportunidad única para ver cuadros hechos por personas únicas, con habilidades únicas y que yo de vosotros no me lo perdería porque ha salido una obra de mucha calidad y que merece la pena disfrutarla.